Hola mi gente, aquí están los Machi, Gloria y Ángel y estamos en ¿Qué tanto conoces a tu pareja? Con Jocelyn. Lo que te espera. Ay, 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 ay. Ok, la primera pregunta es... Ay, mamá. ¿Dónde y cuándo nos dimos nuestro primer beso? Ah, en el balcón, en Fontanal. En el balcón, en Fontanal. ¡Ay! ¿Cosa? Aprobado, aprobado. Una para mí. Ok. Una para mí, una para mí. Vamos a la segunda. ¿Te gustó el beso? Ay. Encuentro casi cinco años ya. Hace casi cinco años. ¿Qué manía tengo? Pelea. Tienes la manía de pelear. ¿Pero eso es que se sabe? Pelea por todo. Bueno, pero manía es así, come mucho. Realmente es una manía la de comer. Pero manía es así, manía, manía. No tienes ninguna manía. Manía es cuando tienes un hábito de hacer algo repetitivamente, ¿entiendes? Como por ejemplo, yo que tengo manía de ponerme lo de 2000, el antifada 2000, porque me molesta la luz. Es una manía, pero manía, Gloria, no tiene. Hay una. Lo que tú no sabes, yo no creo que tú te acuerdes. Una como que es muy particular mía, la otra es que tú nunca lo has visto en ninguna mujer, en ninguna persona. Ah, que no puede hacer caca en ningún lado, no sé, en su baño. No puedes cagar a no ser en tu casa o en el baño. Pero ¿y cómo voy al baño yo? Ella, imagínate que al principio cuando empezamos la relación, ella me decía que fuera... Ah, no, ella se sienta a hacer sus necesidades, ah, sí. Ella caga así, mira. Yo a veces le pregunto, ¿tú estás cagando o estás en una foto? Tengo mis dudas al respecto. De toda la vida. Y a veces como me voy a poner tanto se me entume también. Y tú de momento sientes como hace, plum, y cae el mojóncito. Niño, las princesas no van a ir al baño. Ok. Ahí se pregunto el medio de sentimiento. ¿A qué le tenía miedo cuando era niña y a qué le tengo miedo en la actualidad? Es lo mismo. Bueno, no, no, eso ha cambiado. Cuando era niña le tenía miedo a las ranas. Aún le conserva el miedo, es fobia, no es miedo de fobia. ¿Es el sentimiento? Sí, pero no. Aún le conserva el miedo a las ranas, pero ya le tiene miedo a todo. A los carros, a los aviones, a todo, ya tiene miedo a todo. Una pregunta, ¿por qué te da sentimiento? Ay, no. No, es de temas familiares. Porque me da miedo a parte de mi papá. Era mi amiga más grande que tenía en la vida. Ok. ¿Qué tan celosa es Gloria? Niño, pa' la pinga, hombre. Ay, ya lloré en la entrevista. ¿Cómo estaba vestida cuando nos conocimos? Niño, mi hermano. Tú sabes que ella es un teen repartera, nada más. Mira, ella venía. Ella pesaba unas 10 libras más o un poco más. 10 libras más o menos. Tenía un culo de ese tamaño. Así, literal, así. La cintura siempre, porque él se entiende así. Pero bueno. Te digo eso porque lo que tenía puesto es que venía con una licra apretada. Un huequito gris. Con unos espejuelos transparentes. Tácate el pelo contigo por aquí. Y parecía una loca. Dime que no. Saliste por el aeropuerto y se parecía una loca. Porque yo antes era muy más que ahora. Muy acelerada. Muy acelerada. Me hacía acelerada. ¿Has respondido todo el muchacho? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mentira piadosa me has dicho? ¿Mentira piadosa? Ay, cuidadito con estas preguntas. ¿Mentira piadosa? Sí. Una mentirita que pasa tan profunda que sea como que es. No, no me acuerdo. ¿Cómo nos comprometimos? Súper lindo. Estábamos en el cumpleaños de Raymel. Que era mi maná él. Y yo busco unos mariachis. No había buena economía en ese momento. ¿Te acuerdas? No habían dólares. Sí, yo sé. Y yo mandé a mi prima, la negrona. A que le pidiera los anillos que ella tenía. Ella tenía unos anillos de Pandora. Y decía, prestemos los anillos de Pandora. Y con esos mismos anillos. Y ahí parecía súper raro que viniera la prima para irme mis anillos. ¿Por qué tú tienes mis anillos? Sí. Y estaban ya los mariachis y las sacaron. Y esas anillas ya tenían una historia. Ah, ya tenían una historia. Historia que yo me había comprometido conmigo misma. Como que me iba a querer. Como que me iba a amar. Me lo quedaron como yo misma. Yo te lo conté. Y tú me lo pediste. Y con esos mismos me lo pediste matrimonio. Qué rata. Y aquí se pidieron. ¿Hubo algo así? ¿Hicieron otra cosa de matrimonio? ¿Hubo otros anillos? ¿Algo que yo vi en las redes? Sí, porque ya después cuando la economía cambió. Nos regalamos los anillos. Que de hecho, él tiene puestos de él. Pero no es un puestos mío. De hecho, no es un puestos de nada. ¿Y hubo boda o algo así? ¿En Cuba? Nos casamos por lo civil. Por lo civil. Y nos falta por la iglesia. Por la iglesia. ¿Qué es lo más difícil de estar en pareja así, casado? ¿Qué es lo difícil de estar en... ¿Ya vamos para las preguntas en pareja? No, no, normal. ¿Qué es lo más difícil de estar casado? ¿Convivencia? Claro, pipo, la convivencia, por supuesto. El hombre exitoso en la vida es el que logra llevar en paz su matrimonio. Ese es el hombre exitoso. De hecho, los empresarios grandes, cuando van a vender una empresa, lo primero que le preguntan es tu matrimonio. Sí. Si tu matrimonio está bien, tu negocio está bien. Es la verdad. La gran mayoría. Vaya, no en todo, pero... Eliría conmigo es difícil. Lo acepto. No, ella sabe, ella sabe. Sí, yo tengo un carácter muy difícil. Y es bien complicado. ¿Cuántos hijos me gustaría tener? Ella, eso va variando. Ella de momento dice que quiere tener una gordita, culoncita, trigueñona. ¿Me entiendes? Y de momento después se quiere tener cinco. Después se quiere tener la hembrita del varoncito. Después dos hembritas. Eso es, depende de las hormonas, tú sabes, van subiendo y bajando, pero por ahí es algo loco. Es así. Correcto. ¿Qué es lo que más me molesta? ¿Qué alas? No le gusta que hable de mi pasado. No le gusta, le molesta mucho el pasado. Las mentiras, no le gustan las mentiras. Ya, realmente esas son las cosas que más a ti te molestan, ¿no? ¿Y en plan pasado o qué? De nada del pasado, que no hable de mí. O sea, que el pasado ya pasó y que hablar de él es como perder tiempo. Es que yo tengo una regla en mi vida, de siempre, no es ahora que estoy con Ángel, que es como que lo pasado es pasado. Yo soy una persona que si tú te quedaste mi pasado, a mi presente tú no hubieras ni a mi futuro tú vas a estar. Y Ángel, cuando lo conocí, no solamente es cuestiones de relación, sino cuestiones de amistades, de proyectos, de muchas cosas que él tenía esa costumbre como que de una... Si algo del pasado viraba, él lo aceptaba. Si se volvía a dar otro proyecto que ya era pasado, él lo volvía a aceptar. Sí, entonces yo le enseñé a él como que las cosas en la vida, si no están presentes, es porque por algo no están. Y entonces me molesta mucho que sea una amistad o sea un proyecto que me venga a hablar de algo de su pasado. Para mí eso es porque no, háblame de algo nuevo, de algo de tu pasado, no. Pasado eliminado no existe. De hecho yo tengo tantos así que a mí se me olvida hasta la gente de mi pasado. ¿Y conoces todo su pasado? Eso creo. Sí, lo que le he contado, lo que le he contado yo. ¿Cómo que lo que me has contado? ¿Qué tú no me has contado? Imagínate, 36 años, día tras día, minuto tras minuto, es imposible, ni yo me acuerdo. Bueno, cuéntate que lo queremos acordarte, voy a acordarte. ¿Cuando me conociste me veías como para una noche o para algo más y por qué? Yo vi que había material, había material, había una cosa, una mosetica, una ojita. ¿Pero yo no puedo responder también? Porque ahí tengo que defenderme. No, eso es para mí. No, pero yo también voy a responder después. Dale. Y yo vi que había futuro, había futuro y dije no, voy a educarla, voy a cambiar lo que me gusta, lo que no me gusta y convertirla en persona, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pensaste eso? ¿Que por qué pensé que tenías material? Sí. Porque eres una mujer con carácter. ¿Y qué fue lo que no te gustó en ese momento? Lo que no me gustó. Sí, como que lo que viste mal, como que lo que tenías, como que, sacúdelo. ¿Qué era lo que tenías que cambiar? Habían cosas estéticas y cosas de interés, ¿sabes? De tu forma de ser. Interior. De tu forma de ser, sí. Un hija, un hogar. Oye, había que cambiar tu riñón. Les voy a explicar yo porque yo explico mejor esa parte. Ahí explica mejor esa parte. Cuando nos conocimos, ninguno de nosotros nos gustaba. No, no nos gustaba. Ni yo le gusté a él, ni él me gustó a mí. ¿Por qué? Y esto está bien cómico. Está cómico. Cuando lo conocí, él me fue a recoger al aeropuerto con todo lo que a mí no me gustaba. Sí. Peinado para atrás, así. Peinado para atrás. Pángata, con unos lentes azules. Verde. Verde. Todo fuerte así, y el cuento cómico. Cuando llegamos acá, me dicen, en el balcón de mi casa, pero ve acá, mami, ¿tú quieres que yo me quede? ¿O tú quieres que yo me vaya? Le dije, no, haz lo que tú quieras, porque ese tipo era más reparterita. Ahora soy más Disney. Y entonces me dice, yo sí, yo vengo preparado. Y se saca de este bolsillo derecho una base en popo. Porque él estaba maquillado. Y cuando yo vi aquella base, y dije, pero ¿y este hombre cómo que hace con él una base en popo? Y le dije, de este otro lado vengo con el potecito de los lentes. Sí, andaba. Y de este otro lado, este viene cada bolsillo. Este viene cada bolsillo. Y andaba con todos mis aditamentos. Con materiales. Y entonces me gustó a los hombres que sean hombre, 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 nada de eso, maquillaje de lentes. Y de ese día... A él le gusta a un tipo con pelo en el pecho. Sí. ¿Me entiendes? ¡Pelú! Su barrida, sus cosas, lo que a él no le gusta. Con un hacha. Eso. Dos muelas que le falten. ¿Me entiendes? Y la cara cortada. Y entonces yo le tenía todo lo que le gustaba a él, que era como vulgar, pelo corto. Entonces, cuando dormimos juntos, no hicimos nada. No, la primera noche no. Pero ese tipo cambiaba como un feeling. Y dijimos, vamos a arreglar las cosas. Al otro día me levanté, me fui para la peluquería. Se puso el pelo largo. Me puse las extensiones. Él se fue para su casa, se peinó para arriba, se quitó los lentes, no se maquilló más. Me cambié. Y nos volvimos a encontrar por la noche. Entonces, ya éramos personas diferentes. Ya vimos que ya... Hay una química. Hay una química. ¿Por qué estabas así en ese momento? Porque él antes se maquillaba todo el tiempo. No, pero sí, sí, claro. Papi, imagínate, eran fotos cada dos segundos. Era otro momento también. Él tenía otro estilo de vida. Sí, claro. Totalmente. Yo vivía... Era diferente. Cuando yo entré a mi casa de Ángel, Ángel solamente tenía pechuga y huevo. En esa casa no había más nada. Y cuando fui a comprar el primer día de comida al mercado con Ángel, yo, imagínate, empecé a echar todo en el carro, todo lo que yo veía. Y Ángel empezaba a sacarme las cosas. Y yo el primer día, yo siempre... Yo no me aguantaba uno en la boca y le dije, es que tacaño tú eres niño. ¿Tú no te va a pegar eso? Y él me dijo, no, es que yo no es que sea tacaño. Ah, porque él era muy así. Hablaba así, todo era así. Yo no es que sea tacaño, es que yo no compro cosas de esas para mi casa. No, yo me alimentaba con esas cosas. Cosas de esas para mi casa. Si tú abres... Ahorita me abrí yo fui para que tú veas. Dulce, estos tipos. Es una gorda, ¿verdad? De corazón, inside. Todo eso se arregló en la cama también y hubo... No, es que también nosotros nos demoramos en estar porque... Sí, sí. Yo vine de Italia con un problema... Tendramiento y no sé qué, pero desde que llegué... O sea, desde que me recogió en el aeropuerto, dormimos juntos y vivimos juntos hasta el día. Es que yo no conocía a él, tenía novia. ¿Cómo yo tenía? Bueno, vamos a meterse de acuerdo. Él tenía relación. Bueno, ahora cambia la bola, cambia la pelota de cancha. Me toca preguntar a mí, vamos a ver si es realmente... Me conoce a mí. Esto está a prueba de fuego aquí ya. ¿Viste? No sé de nada. ¿Cómo ando? Artigo positivo, carro de cortivo. No fallé una. Dale. A fila de... Ah, no, espérate, yo tengo mala memoria. Dale, papá. Ay, yo creo que estás a bravo. Dale. Una canción que te he dedicado. ¿Eh? Claro. Mira, tú me dedicaste la de... Te amo con la fuerza. No canto porque si no descubro mi talento, que tengo más talento que en la música, no sé. Deja. Para no opacar. La que escribió, escribió bueno. ¿Cuál es mi calambración soñada? No, pero... ¿Colaboración soñada? No, pero... ¿Cuál es mi colaboración soñada? David Val, ¿no? Digo yo. Ella y Luis Miguel. Es Bruno más realmente. Bueno, pero Luis Miguel tú lo tienes por arriba. El Luis Miguel está bien. El Luis Miguel está bien. Está bien, está bien. Está bien. Aceptada para mí. De todos los tatuajes que tengo, ¿cuál es el que menos me gusta? El que tienes aquí. Es verdad. Eso no me gusta. ¡Ay! Es verdad. ¿Se puede mostrar el tatuaje? No, porque está para abajo. Está ahí en la zona pérdica. Son... ¿Tienes a Nebelo, pib? Es una cajita de bombón y una chambelona al otro lado. ¿Qué es eso? Sí, pero en tatuaje tradicional. ¿En tatuaje del año la bomba? En tradicional. Que aquella chambelona parece... No, mami. Mi vida, por Dios. Es un chupa, chupa. Tú rízate. Eso es un tipo de tatuaje. Eso que tú lo vas a decir porque es un tipo de tatuaje se llama tradicional. Se llama así ese tipo de tatuaje. Es una caja de bombón porque es en la zona como que para que te lo coma. No, pero eso no da nena ni de comercial porque eso está en candela. Para gusto de los colores. ¿Te los taparías alguna vez o...? Sí, quiero hacerme algo. Quiero hacerme un diseño y que vaya con todos los esmaores que tengo al cuerpo y eso. Pero tú sabes. Ah, por paso, ¿cómo te estoy, Pablo? No, esto ya no lo sabe. A ver, ¿cómo...? ¿Qué quería ser cuando era niño? ¿Cantante no era? No. ¿Tú querías ser...? Claro. Claro. Pelotero. Mimo, él también. Esculturista. Vendedor de chicharritas. Nada. Pregonero. Futbolista. Tampoco. Cosmonauta. ¡Años para el carajo! Cosmonauta. Pero el niño... Cosmonauta es lo que quería ser. El único cosmonauta que quería ser de niño eres tú. Pero tú sabes que todas mis cosas son raras. ¿Y por qué cosmonauta? Cosmonauta, pib, porque me gustaba todo lo que era del cosmo y de dinosaurios. ¿Sí? Eran mis... O sea, ¿cómo se llama eso? Toda la escenología, las cuevas, toda esa historia. Gloria, no es por nada, pero lo vas perdiendo. Deja. Estás acabando, tita, ¿viste? Estás para repaso. No, pero es que esa pregunta está... Es un problema tú. Ah, en el cosmo. Es el cosmo de las preguntas esas. ¿Qué apodo uso contigo? ¿Qué apodo uso contigo? ¿Qué apodo? ¿Qué? Mami. Mami, sí. Ya, tú no me dices nada. No, no. ¿Mana, maná? Cosa fea, también te digo. No, pero es... Mami. Mami. ¿En algún momento mi vida corrió peligro? Sí. ¿Cuándo? ¿En México? En México. Habla un poco de eso, sí que puedes. Bueno. Por arriba, vamos, sí puedes. No, yo creo que ni por al lado. No, ni por al lado ni por ninguna parte. Porque son cosas, o sea, de negocios de esos raros que... Bueno. ¿Qué es lo que menos me gusta hacer en la cama? ¿Qué es lo que menos te gusta hacer en la cama? ¿Qué? Yo no tengo lío con eso. Yo no tengo un no. Besito en el anastasis y todo eso está ok. Es una bachata ahí, está lindo ahí. A mí yo no tengo complejo con eso. No tienes límite, vamos. No, en el sexo con mi mujer. ¿Y Gloria tiene? ¿Tú tienes? ¿Dirías que tiene? No, Gloria tampoco tiene límite. El sexo es sexo, eso no es un defecto. Ni defecto ni virtud. Es sexo, eso es placer. Eso no... Y el placer es hasta el fondo. Hasta el fondo. Bueno, no sé, hasta el fondo, claro. ¿Qué me entiendes? Es el fondo. Es el fondo. Es el fondo sonó feo, feo. ¿Cuál es mi comida favorita hecha por ti? Ah, ¿por mí? Por ti. Porque tu comida favorita es el robo, un huevo frito y... Friito, aguacate. Y aguacate. ¿Por mí? ¿Pero la por ti? Niño, ¿a ti te gusta todo lo que yo cocino? Sí, de verdad que Gloria cocina riquísimo. Pero una cosa que tú me digas, cocina, 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 no hay nada. No, nada. Es que yo la comida... Es que ya come tanto, bro. Es que ya yo no quiero comer, ¿entiendes? ¿Cuál es mi canción favorita de Los Ángeles? Niño, de Los Ángeles nuevo. Mami, a mí no sé Los Ángeles. No, porque tú estabas en Los Ángeles antes. ¿De la bachata? Sí. No, 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 cojas de esa época. De Los Ángeles modernos. Claro. No sabes. Cuéntale a él. Te confieso. No, 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 voy a empezar a decirle a todas. Carrito. ¡Ah, mi última letra! No, no. Darle como que un pie para acá, a ver si hay adivina. Dame una historia ahí. ¿Tú sabes que yo ni me acuerdo ni el nombre de la canción ya? Ah, no, pero si no se acuerdo, vamos a acordar yo. Ni yo me acuerdo. Pero tengo que... Ya no sé, vamos a abusar de poder. Cuando terminemos de eso, te lo voy a poner para que la escuchen ahí. Ah, entonces no. No creo, no. Inválida la pregunta. No creo, no creo. Si te fuera infiel, ¿qué harías? Ay. Según en los planetas, llegó la bomba nuclear. Si me fueras infiel, ¿qué harías? Primeramente, ver en qué situación me vas a hacer infiel. Y depende de la situación que me seas infiel, depende de la reacción que yo haga. Pero soy una persona muy vengativa. Bastante. O sea, ¿qué harías? Depende de cómo, con quién y cómo. Para yo saber entonces qué tengo que hacer yo. ¿Sabes? ¿Ya me entendiste? Eso es cosa de mujeres, pipo. Esa cosa la gente tiene en ella sola. ¿Le romperías toda la ropa que tiene? No, jamás. No, no, no. Jamás. Ni le rompería la ropa, ni debatería nada con la mujer, ni yo jamás un debate con una mujer, ni yo. Yo voy más allá. Cosa que a los hombres les duele más. Ella o te bota o acaba contigo en tu vida. Esa venganza que varía galletas y cosas así. No, no. No sé. No, no, no. Yo creo que no. Yo creo que ya en esos casos hay cosas que duelen más que una galleta. Bueno, dice. ¿Cuál es mi fantasía sexual no cumplida? No, ya tú la cumpliste ya. Y si se cumplió, cuéntala. Pero espérate, porque hay cosas que no se pueden contar. Él, tú eres bastante fantasioso. Y ya, ya, la cumpliste ya. No. Claro. Ya sacaban las preguntas. Ya sacaban las preguntas. Vamos a pedir preguntas para ustedes dos. Ok. Así que vamos a meterle. Vamos a meterle, vamos a meterle. La primera pregunta va por lo mismo que hablaron ahí ahorita y es, ¿cómo fue esa primera vez de ustedes dos lo que puedan contarme como más cómodo se sienta? En la cama. Primera vez en la cama. ¿Cómo fue? Chicos, mira, te voy a decir para resumir. Ah, sí. Horrible. Fue raro. Fue raro porque te voy a explicar por qué para que me entiendan. Ah, bueno, porque si no, porque no me ubicaba en esa parte. Sí, ya me ubiqué. Él es una persona que no mide el pelín. No, mentira. Él es una persona que cuando él lo conocía, ya te digo, yo lo cambié muchas cosas. Él era otra persona. Ahora ya el que lo conocía, ya no lo conocés mismo, ni lo vas a conocer. Pero entonces él era una persona que tenía todos los juguetes sensuales habidos por haber en su casa. Vamos a empezar por ahí. Tipo 50 sombras. Todo lo que te puedas imaginar. Entonces el primer día que él estuvo conmigo, empezó por amarrarme en la cama, ponerme esposa, aparato y cuando él me veía que era así, como Jesús. Entonces yo soy una persona que me voy a tener el control de lo que estoy haciendo. ¿Cómo es posible este suceso? No, porque es que a ella le gusta como que mandar a ella, pero a mí no me gusta eso. Y entonces yo le decía, no, espérate, no, no puedo, no me gusta esto, quítame esto, quítame lo otro, quítame, y empecé a quitarme cosas. No, pero ya, cuando te quité todo esto. No, y le dije, nada de esto me gusta, a mí me gustan las cosas naturales, así, entonces pila juguetes y esas cosas. Y ya después entonces nos metimos un mes entero dentro de la casa, ¿entiendes? Literal sin salir. Y voy acá a mi primo un día así, y mi primo dice, mi hijo, estás perdido, no sé qué más. Y díole, prima, prima, qué manera de cingar, mi hermano. Ese cuento es así mismo. Mi hermano un menos metido. Y nos cogió candela al cuarto. Así mismo, tú estábamos un tin para acá, una pata para ahí, un pie para acá, y estaba una vela. Tenía, tú me habías puesto velas, y de momento empezamos a sentir como un olor a quemado. En aquello. Aquí hay fuego. Calienta que hay todo. La almohada cogió candela. Era la almohada, cogió candela completo. Del 1 al 10, ¿qué tan estuvo ese palo? No, ese no me acuerdo, pero nosotros siempre estamos en el 10, la verdad. Sí, nosotros somos tocadores cielos. Y de los juguetes sexuales que tenías ahí, ¿cuál era el más extraño que tú? ¿Cuál era el más extraño? Ahí había de todo. Sí, pues lo que tenía un arsenal bélico. Ahí había de todo, cosa que yo en mi vida había visto. No, brome la. Así es. Hasta muñecas, ¿entiendes? Muñecas de silicona gigante, completa. No, inflables no, ya, personas. Personas. Todo, todo. Cosas con doble cosa, con... Látigo, máscara. Todo, todo, todo. Tipo todo, 50 sombra days, todo lo que tú vayas. Todo lo que tú puedes imaginar, él lo tenía. ¿Te gustaba ese flow? Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Bueno, también lo veo. Sí. ¿Habías un trío? Eso es normal, eso es algo normal en nuestra relación. No es algo que... Lo que estamos pensando es si hacemos fiestas de perchero y cosas así, es lo que no nos... Pero el trío es normal, eso no... El trío sí... Es normal, eso no... Lugar más extraño donde hagan hecho el delicioso. Ah, yo tengo la historia. ¿Cómo es, mami? ¿Cómo cuesta? La policía nos cogió. Ah, sí, nos cogió en la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución. Y de momento nos tocan y cuando mira el policía ahí... Así mismo tú. Imagínate, la Plaza de la Revolución. Qué pena. Pero es que ahí me cogió el queso y imagínate, ¿qué le íbamos a hacer? ¿Quién fue el culpar? Él. Policía, pero... Coño, Angelito, a hacerle. Sí, porque sabes, a todos los policías lo conocían. Sí, claro, imagínate, tú. En Cuba todo el mundo me conoce. ¿Y tiene contra así, extraño, igual que esa? No, no me acuerdo, sí. Los baños, de los restaurantes. Ah, en los restaurantes que habíamos casi siempre. Sí, es como el postre de la comida. Sí. O sea, que si yo voy a comer con ustedes y van un momentico al baño... Está más delicioso. Ah, ok. Pregunta fuerte y contéstalas como más cómodos se sientan. Y si no es, no importa. ¿Qué tiene tu pareja que a lo mejor no tenía tu ex? Déjame pensar cuál era mi ex, porque no me acuerdo. No, imagínate. ¿Sabes Dios quién era mi ex? No tenía ni ex. Bueno... Bueno, voy a pensar en general. Sí. En general era... Ángel, cuando lo conocí, lo que nunca había encontrado a un hombre era muy atento. Era muy... Era muy... Que me abría la puerta, me daba una rosa. Me... Es como un príncipe en la vida real. Y eso, los ex míos eran como callejero, variante, no sé qué. Y Ángel me llegó con esa paciencia de cambiarme. Que nunca nadie se había sentado a analizar a la loca y cambiar a esa loca y sacar lo que la loca puede dar y él ha sacado a eso de mí. En el caso mío, yo siempre había estado con muchachitas. No, yo tengo todo, reina. Muchachita y ella es una mujer hecha para adelante. Hecha para con carácter y te ayuda a tomar decisiones. Porque en mi vida siempre nos damos una de decisiones calientes. Siempre me hizo un caliente. Entonces me hace falta al lado de una persona que esté al 100 puestas y ella tiene ovarios. Y eso... ¿Enfocada a la... No, 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 no enfocada. Es como que los cojones de la relación. Tiene los cojones. No, no es un tema de los cojones de la relación. Es que tiene cojones para enfrentar la vida, ¿entiendes? Que yo los tengo de ping, ¿entiendes? Pero se necesita gente que me haga la pala. Y ella los tiene. ¿Dirías que Gloria es como que la mejor pareja que has tenido? Eventualmente, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ha demostrado que en el momento... Acuérdate, cuando tú tienes, cuando tú tienes, tú vale. Pero cuando tú no tienes, tú no vales, tú vale. Y bueno, cuando ella me conoció y yo estaba entimbalado, ¿entiendes? No tenía ni cojones. A mí me tocó la mala, 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 mala. Ella tocó y yo estaba... Estaba todavía bien, pero no estaba como estuve. No, ya se había desintegrado al grupo, toda la historia. Y ella me ayudó a levantarnos. Entonces, estuvo todo ese proceso y siguió por ahí para allá. Y así son las mujeres que valen. Las que están malas y buenas. ¿Tienes algo que decir de ella? No, sí. Ni un te amo. Qué lindo. ¡Ajote pilote! Completa la frase. Mi pareja es un 10, pero... Mi pareja es un 10, pero... Tiene que dejar de pelearme por comer. Mira tú. Pelearle por comer. Estoy cuidando la barriesa. Dale, mi pareja es un 10, pero... No, mañana terminamos y él... Pero, 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 pero... No, yo lo único que quisiera realmente es que dejaras de pelear. Sabía. Llama, nada. Por bobería, ¿entiendes? Posición favorita. No fue de la risa. Aquí hay un público atrás que todo el mundo se partió de la risa. Nada, que está en la vida. Posición favorita en la cama. Mis manos, todos me gustan. Todas. Alguna que te haga llegar al clima así, fuera. Sí. No cuando ya se sube arriba. No puedo subir arriba de él. Ahí ya resuelvo mi problema. Eres precoz cuando se sube arriba de ti. No, no, siempre. Depende. Tú sabes que eso... Hay días. Hay días en los que uno... Sí, pero él lo evita. Él lo evita a toda costa. Eso es lo último que te pasa. No, mentira, mentira. Depende, depende, depende. No te hagas adelante. No, 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 no. Es buena, es buena, es buena. ¿Y qué piensas cuando estás arriba? En el fútbol, los jugadores de pelotas... Yo me pongo a pensar en mis niños. En la responsabilidad que tengo que tener con él para ver si no me voy a venir. Para no irme. Depende. Sí, gente, net. Eso es lo que tú piensas, ¿no? En el fútbol, descarado. Mejor momento para tener relaciones en el día. Mejor momento para ambos. Ah, cuando él lo conocía le gustaba por la mañana y se lo prohibía en mi vida. No, a mí realmente me gusta despertarte. Despertarte ya con el mandado dentro de él. ¿Prohibido? Sí, pero a ella no le gusta que la despierten. No, mi sueño es... Entonces, ahora, últimamente está ella es la que quiere despertar, mamita. No, yo no me duermo, tengo insomnio. Es el problema tuyo. Y en el estado es mío, y yo no me duermo. No, y que le duermo también. Eso yo lo llamo el paro de Laura Tiñosa. Ahí están todas las festas. Ya, todo el mundo está ahí. ¿Quién pide perdón primero en una discusión? Yo. Mentira. ¿Mentira es tuyo? ¿Tú sabes que eso no haces? Bueno, mira, es que realmente también yo peleo por todo. Entonces, como yo le grito mucho y le peleo todo. Entonces, después ya yo me doy cuenta que estoy loca. O bueno, no sé. Es Gloria la que pide perdón. Es que realmente es ella la que siempre estaba en la pudoría. Y le digo a Pico, perdóname, perdóname. Pero yo no. Pero ella. ¿Por fin? No entendí que era tuyo en el juez. ¿Ella? ¿Eres tú? Esa parte no se aclara. ¿Alguna vez se han dejado? Una vez, sí. Una vez. Una vez, sí. Una vez. ¿Pueden hablar de eso? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí. Porque él quería algo en su vida que yo en ese momento no lo quería. Ni lo quería aceptar tampoco. Y entonces, él, bueno, me dijo, entonces, yo quiero eso para mi vida. Y le dije, bueno, entonces, tú quieres eso para mi vida, conmigo no lo vas a lograr. Y él se fue. Y ya, pero después por la noche volvimos. ¿Te buscó él? ¿Eh? ¿Te buscó él? No, ella aceptó que podía tenerlo en su vida. Podría compraserlo un poquito. ¿Alguna vez la relación se ha visto afectada por una tercera persona que no sea infidelidad? Sí. Sí, cómo no, claro, sí. ¿No se puede hablar de eso? No, porque tendríamos que decirlo, pues, son, no se va a dar cuenta. Ok. Pero es. Pero es que como que no superan su momento y entonces insisten, insisten, insisten y hacen cosas para molestar y molestar y molestar y molestar. Pero no es que afecta a la relación. No. Bueno, un poco. Siempre un dilemito, pero no nada de otro mundo. Sí, como que esto, no sé. Ahora es tiñosa dando vueltas y porque siempre. Y la última pregunta. ¿Cuál ha sido el momento más bajo en la relación y qué hicieron para salir de ahí? ¿El momento más qué? Más bajo. No, cuando estábamos separados, que yo tuve que venir para Estados Unidos y ella corraba por Cuba y yo tenía que traerla y no sé qué más, eso es lo más duro, ¿no? Y la relación también tiene mucho bajo y alto. Pero nosotros no hemos tenido bajo así de... Eso, no estábamos en Cuba, no estábamos aquí. ¿Yo? ¿Qué? 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 Entonces no hay momento para... ¿Qué? 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 ¿Quién ganó entonces a él? Oye espero les haya gustado cuanto sabes de tu pareja con Jocelyn No se te olvide suscribirte y poner tu comentario Si les queda alguna duda pongan en los comentarios Pongan en los comentarios y les respondemos Que si me quieren más saber de nosotros Le tiramos fuera el Instagram y ya saben todo Así que ya saben, cuantas cosas sabes de tu pareja con Jocelyn Nos fuimos Mira lo que metimos aquí Ustedes saben que la machi si es cintanera Cintanera, tengo la gorra como que hay al lado Bueno, cintanera comiendo Y nos fuimos aquí lo más abajo Rodarás y rodarás Sin nadie que te concede ¿Qué hay tenemos viejo? Está bien cómico Cuando lo conocí, él me fue recoger al aeropuerto Con todos los mismos Peinado para atrás Con unos lentes azules Verdes Espérate que estábamos hablando ahora de algo Que no salió en la entrevista Cuéntame Bueno, les cuento que cuando yo tenía Como quince años Catorce Catorce años Y yo no Yo no Yo de eso El único concepto en mi vida que fui de Ángel Yo no era muy yo de concepto de Ángel Ellos me gustaban Pero yo estaba allá en la farándula Otra historia Y entonces fui de concepto de Ángel Porque te acuerdas Me tocaron en la esquina de mi casa Mi casa mexicana La gente volvió a Fontanal O sea, de lo que estoy hablando Y cuando empezaron a meter al payaso Yo subía en una muchacha Y me subieron a mí Y Ángel Yo no me acuerdo Pero si la subieron O sea, que estaba buena No, fue Viste, por eso es que no me vas a subir a más nadie Cuando tú cantes esa canción Y me subieron Ya saben Son cosas que quedan grabadas en cámara Deja Bueno, y entonces me subieron a mí Y me cantaron En el descaro En el descaro En la putería En la putería Y yo, este niño ¿Qué le pasa? Que yo quedo aquí Y uy, uy Una cosa rara Y después pasaron los años Que le voy a poner más Y mira O sea, que desde los 14 años Ángel Le te estaba echando maíz Pero es una asaltadora Ahorita no lo tocamos ahí En lo que fue la entrevista de ambos Pero hemos visto que últimamente Se han separado demasiado de parejas Se ha separado Todo el mundo Literalmente todo el mundo Se ha separado El boni con la mujer ¿Quién más se ha separado, Ángel? Samantha Samantha con el marido Dicen eso también, sí Bueno, eso no lo han confirmado Pero bueno No, pero no se falta mucho El michi y la mujer El michi y la mujer también En el trío ¿Quién fue la...? ¿Tu mundo? ¿De el mundo? ¿De los acuerdos? Bueno, de cubanos Pero de famosos Una pila Una pila Cuidado, no sé cómo Cuando cuidaron con una piedra Hay una pila de gente Tú se han separado No, esta es el año El año Esta es el año Yo lo dije hace poquito Que yo creo que el amor Se acabó en el día El de los peones Brothers También con la de Game of Thrones Ah, mira También se separaron ¿Bota ahí hay piedra? Muchos han preguntado Como que... ¿Que nosotros somos Los que vienen? ¿Sí? Dile, ¿no? ¿Tú crees? No Dile ahí No Andamos más sólidos Que concretos A la locura, coño No cabe ahí No cabe Todos estamos viendo Las torres caer Así mismo, hermano Pero es por un problema De respeto, ¿viste? Por lo menos entre los cubanos Es que no se respetan Uno a lo otro Porque cuando tú Tienes a tu pareja Apartando que es tu mujer Esa es tu compañera Es como que un amigo tuyo Tú le hagas una mierda, ¿entiendes? Es lo mismo Porque el problema Tú tienes problemas con tu novio Todos discutimos Todos tenemos problemas Lo único que tiene que saber Qué es lo que tú quieres Y si esa persona Que está al lado Tú quieres compartir con ella El tiempo El resto de tu vida Claro A ver, todo se acaba un día También es verdad Que todo se acaba un día Porque a veces criticamos No, se separaron Pero tú puedes terminar un día No termina bien No, otro día subas una foto Con otro tipo Con otra tipa, ¿entiendes? También que los amores Que tenían pintado en Instagram Nunca fueron Ese es el problema Que eran cuadros de Picasso Y realmente no eran de pinta Eran de pingazo Eran de pingazo Ese es el problema Entonces la gente Vende en la red social Un amor de eso ¿Qué no existe? Un amor que todos mentiros Y no está sólido ¿Qué crees que tienen ustedes Que los hace bien? Nosotros somos reales realmente No, yo te voy a explicar algo Un tema real Es el tema de La La supuesta confianza Que hay hoy en día De La supuesta privacidad De las parejas Eso lo voy a hablar ahora Eso lo voy a hablar Cuando hay privacidad De una pareja Ahí todos están mal No puede haber No, privacidad aquí no hay Si yo te veo a los huesos ¿Cómo ves privacidad? Si yo te veo cagando Si yo te veo en cuadros Si yo te veo Hasta aquí ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que el teléfono es privado? Antes No Antes 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 no existían las redes sociales Es más Vos aquí Está mi teléfono ahí Ábreme ahí Están aquí Antes no existían las redes sociales Pero hoy en día sí Y eso ha sido determinante En muchos de los problemas Que tienen las parejas hoy en día Las redes sociales Yo tengo las compras O sea, todas las redes de Ángel ¿Vegui con el marido? Sí Por ejemplo Yo tengo todas las redes de Ángel Abiertas en mi teléfono Y tiene todas las abiertas mías Nosotros tenemos el mismo bicicleta El mismo bicicleta Si hay alguien entre una de más Entonces ya eso es un factor Para mí hoy en día fundamental En las relaciones También te voy a decir una cosa Hay gente que son diferentes Tú tienes tu mundo Yo tengo el mío Tú me respetas el mío Yo te respeto el tú Yo no creo en eso, señor No, pero hay gente que son así Pero hay gente que son así Hay gente que son así Y han durado toda la vida Para mí eso no existe Pero hoy en día hay tanta tentación En la red Es muy fácil Mira, y con esto como que voy a decir Se pueden separar muchas relaciones Desde el punto que Tú le haces a tu marido Pesta acá el teléfono Para buscar cualquier cosa Y ahí está No, espérate, dame Dime que tú vas a buscar A ver, no ¿Qué? 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 ¿Usted está ahí? ¿Pero usted qué ahí? Porque ya ustedes Le darán a esta tipo Y usted sabe En su subconsciente Que ahí Hay algo malo Gloria Yo te veo desde afuera Como digamos que La típica cubana O sea, cubana Tóxica Ula Bueno, no solo tóxica La jerga Típica cubana Como que De los Echadita pa'lante Echadita pa'lante Lo que estamos tocando Tú como te ves Te ves así, ¿no? Así mismo, niño El de ahí de Wilson Como perilla ¿Qué? ¿Qué eres tú? No, el problema es que yo tengo Un Yo creo que también Es un defecto Y es que si no tengo El control De la ciencia De la situación Y no estoy bien Yo tengo que tener el control No solamente de la relación mía En todo lo que va en mi vida Y muchas veces No puedes tener el control De todo Porque la vida Es balanza Se trata Y no Me gusta como que Mantener el control De todo Lo que Lo que me rodea Porque yo siento Que si Tú estás en mi círculo Y tú estás en mi vida Yo lo tengo Mira, mira Quiere el teléfono ¿Eh? Ya me quita el teléfono Ya 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 Esto Ya 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 Cierra el tema 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 Cierra el tema